Y seguimos transmitiendo desde aquí, de la ciudad de Aventura, estamos en el salón de ballet y la gente sigue votando. Y señores, ni el tiempo los para. Hace mucho calor, humedad, se oye relámpagos, centellas, pero la gente está afuera, manifestando sus sí quieren que no haya constitución, sí quieren que los militares, por el amor de Dios, cumplan la constitución venezolana y nos ayuden a salir de este régimen y que queremos una Venezuela libre, una Venezuela querida. Aquí tenemos a varias personas, vamos a ver si puedo entrevistar a algunos para que nos cuenten cómo fue su experiencia votando. Permiso, ¿puedo conversar un poquito con ustedes? Yo para la prensa. ¿Cuál es tu nombre? Arnaldo. Arnaldo, ¿de dónde nos visitas? De Venezuela, de Valencia. Eres de Valencia. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Están oyendo los truenos, señores, están oyendo. La gente está aquí, cuéntame. Aquí estoy en dos años. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Ya votaste? Eso por cero, es muy rápido. Ensáñame el dedito ahí. Ya está listo. ¿Y qué fue lo que dijiste? A ver, él no va a decir cuántas veces. ¿Cuántas veces tres? Sí, 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 sí. Ahí lo tienen, gracias. ¿Ustedes también votaron? Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Elías. Elías, ¿de dónde vienes? De aquí. Sí, pero ¿de qué parte de Venezuela eres? Lo que pasa es que yo nací aquí, pero viví 14 años en Venezuela y me nacionalicé venezolano porque soy hijo de padres venezolanos. ¡Qué belleza! Aquí tenemos un importadito que se nos hagan. Sí. ¡Qué maravilla! Lo queremos, lo queremos. Claro que sí. Voté también, claro que sí. También votó. Con el pasaporte viejo. Y no te voy a preguntar por qué votaste porque me lo imagino. Claro, por supuesto. El sí, sí, sí. Gracias, gracias. A ver, vamos a salir por aquí. Veo unas bellezas venezolanas. Veo unas bellezas venezolanas. Claro que sí. Hola, hola. ¿Cómo te llamas? Patricia. ¿Qué edad tienes tú, Patricia? 28. Ah, yo decía, estás una chamita, no tiene 28. Mentira, 31 años. Y aquí tenemos... 40. Parece mentira. ¿Y tú? 28. 29 de la semana pasada. ¿Y ya votaron? Sí, claro. ¡Feliz, sí, sí! Y mil veces sí. Vamos a ver por aquí. Voy a seguir caminando. Quiero enseñarles el cielo. Esto está... Así que para, yo voté acá. Muy bien aquello. Vamos a ver por aquí. Ah, qué bien. Nos trancaron la calle. Todos estamos afuera porque todos queremos lo mismo. ¿Y qué queremos? Libertad. Para una Venezuela digna, para una Venezuela bella, para la Venezuela de siempre, la de todos, la nuestra. Gracias y seguiremos transmitiendo.